Ahora sí. Este es para la Sinti Hakon, que es tanto extraño. ¿Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó? Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y a nadie lo repudia. Aleluya. 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 Un ateo que consiguió creer. Un hambriento y tiene de comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin rega la paz. Para algo vencer en el mundo. Aleluya. 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 Porque el amor no sea el amor que lo gobierna en la confrío, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios los protege de un mal final, la herodira de adorarnos de esta venta, que acaben con tanta furia. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.